El día de hoy venimos con unas propuestas, los que tengan el papelito ahorita las voy a leer y las voy a explicar para que sepan cómo lo vamos a hacer, de dónde va a salir el recurso y a qué nos estamos refiriendo. Bueno, en el primer punto tenemos lo que es el progreso para todos, un bono de asistencia social para todos los jóvenes y niños. Claro que sí. Buenas tardes, buenas tardes Joel, buenas tardes a todo tu auditorio. El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de San Vicente Chimalhuacán, realizando nuestro mitin político para presentar todas nuestras propuestas que ya en tu noticiero tuvimos el gusto de mencionarlas. La verdad es que muy agradecido con la comunidad de Chimalhuacán, nos fue muy bien, muchas muestras de cariño por toda la gente, un recibimiento excepcional, nos dieron un collar que no sé qué signifique, pero muy bonito y muy agradecido con eso. Muchas gracias y vamos a seguir trabajando por ustedes. Así es, así es, recibimos las propuestas de la gente en todo este recorrido, las cuales las vamos a atender una vez que se nos dé, una vez que lleguemos a la Presidenta. Por eso este 6 de junio no se te olvide de votar por el PES, tu amigo Ricardo Valencia Valencia lo representa, a lo cual dos las gracias. Para el pueblo de Chimal, el día de hoy el mensaje es que confíen en un servidor, no vamos a desfraudarlos, no somos políticos, el día de hoy lo acaban de ver aquí, somos un ciudadano que estamos hartos de más de lo mismo, que estamos hartos de que no pase nada y por eso el día de hoy venimos a pedir tu apoyo para poder cambiar todo aquello que no nos gusta. Una planilla ciudadana, desde luego. El mismo tema que toqué es de que me costó trabajo armar la planilla, porque es una planilla ciudadana, no es una planilla de políticos, es una planilla de gente trabajadora, honesta y responsable, que venimos a eso, a trabajar. Darte las gracias, darte las gracias por este espacio que me das y vamos a seguir echándole ganas.